Bueno, antes de dejarlo con la partida, quiero enviar un saludo a este suscriptor que me lo pidió en un video anterior Ya saben que si quieren un saludo salir en la pantalla, así como este suscriptor, solo comenten No importa si ya lo pediste, yo lo vuelvo a poner, a mi no me importa Bueno, esta es una partida mega épica que jugué en la cuenta de timido en escuadra Con el bicho Aldaz y su dúo Esta épica porque al final revivo unos que me matan, yo vuelvo a resucitar, los mato Yo dije que los iba a matar y los mato Y después, después de eso, con mi último aliento me llevo a un enemigo y no, esta épica esta partida Espero que les guste y hasta el siguiente video Marica me va a matar, marica me va a matar, cae con ellos marica, cae con ellos No, es igual a la gran puta, no llevo arma, loco, correte, correte Ya, es interesante, ya menos me dice buenos días, ya Ya estupan ese mato Ya, chica, menos me dice buenos días, no estoy diciendo Ya se escriben cartitas de amor por Instagram Ya, ya mira todo eso pasado, con ese tío No, 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 no Ahí viene, ahí viene, mira, 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 mira Ay, vais a matar Sí, híj!! Ahí Una hambra Me jure Bueno, por eso ojo con ustedes porque son pros locos en mi carrera Ya, pues, quédalo ahí Uy, está pesado, casi me caigo Marica, aquí están, están aquí, están aquí Alita, hasta que te maten Ahí está, Alta Estoy contigo, pues, joder Mentaliza Está ahí atrás de las alcaldas, ahí atrás, ahí, enfrente tuyo Eso, eso Atrás tuyo, marica, míralo Mirale, aguanta, muerto ¡Lo tiré! ¡Lo tiré tan perrisimo! Remata, mira Hacemos emotes Hacele tantos emotes que no sabe ni dónde está parada esa Ay, le compró... ¿Dónde le mataron? ¿Dónde le mataron? Para y para allá Poco hay gente Voy Voy Y le llevé Vámonos ¿Dónde hay gente, bicho? Voy a puño, voy a puño Tiene doble victor Me remate el amigo, ahí, ahí está el puente, alta Reviveme, fila taputa Me pague la puño, lo va a ser Buena Tenta hora de jugar El bicho revelación del CCH Oyey, este mano... Ay Ahí no me curan, no me curen, no me curen, gracias Gracias, hermano Vete, 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 me bajé uno, vete, que me bajé uno Voy Vete Me bajé uno Uno lo quiso Esto va a ser no revive ya Mira, pero mira que tiene crono Tengo cinco Ñaño, esto madre no revive No puedo creer eso Aguanta, aguanta, ya te revive No le robes la kill No le robes la kill No le robes la kill Le robaste la kill, no que no le robes la kill Espérate, ya te revive para tener un refuerzo No, 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 no No reviven, ni me cun Ese muepu está arriba, me va a matar Yo ni a la monediza, oye Mira, ya están reviviendo sus manos Ay, no tengo, no tengo No nos van a revivir, bicho Mira cómo son sus manos Como los tipos de aventura Te voy a revivir en otro lado Porque esta no se puede Agrable, situación económica del país Si me entiendes Y eso está caro Subieron el pan a 20 centavos Y eso no Yo tengo monedas, oye Tu cazabra está en medio de la puta madre Oh, voy a mi masacre Ahí venía cayendo uno, están robándose el puto marica A ver, ¿por qué no le hagas cuenta de esta alhambra de tu tiro? Porque si yo me muero, ¿quién nos revive? Oh, es 39 manes, oh ya, peñaño Tengo miedo Tengo miedo Bienvenido equipo Equipo Jueve Jueve Me hicieron mierda en tu segundo, loco Jueve Yo te curo, yo te curo Pero cae en el otro punto Ese Pero estoy aquí, ¿por qué nos estás haciendo? ¿Y el bicho dónde mierda? ¿Y el bicho qué? El hecho respectivo es que El cual se trae siempre Es feo, marico Si, me dispararon entre todos y iban a ver a uno Pero no me lo voy a culiar No pude conmigo, marico No pude conmigo, no pude conmigo Y te sé por qué caes ahí todo feo ¿Cuántos eran? Como 20, si me mataron rapidísimo Acá están Ninguna, acá están Me tumbé a uno y se me trago Se me trago el cubo 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 Ya no, ya no Yo no estoy lleno Marica, me encontré un paradiso turístico Vale Me encontré esto Me encontré las cien palas Lo voy a hacer mirar sin paredes covert ¡yn te juega el bicho! jetzt Winston,やって los mandé para allá matatelo ¡Uy hichiro! ¡Vale, vaya hacedo! ¡Vale, lah! ¡El otro está al fondo, huy!! ¡El otro está al fondo! Anda, coge la cajita, anda, coge la cajita Anda, coge la cajita, cuando para el loot, quede Y no hay nadie, ya... Ya se murieron, ya eso más se van a morir por su onda ¡Hichiro que no te tome ese manco! Anda, coge la moneda, anda, revisto, está bien, acuérdate Acuérdate Me lo tumbe bicho, tranquilo Ya, ya, coge la moneda, rápido Tranquilo mijo, está lámpara la situación mijo Ese era el último, le voy a hacer emote Si, era el último, era el último Se murió, no le puede hacer emote Coge la moneda, moneda, moneda Viste, aquí traía la monediza Ya, ya, ya Me ve cara de que tengo botiquinos Ahí había una, ahí había una curativa y no la cogí, maricón Estoy llorando Perfecto mío ante canciones graves Que hay gente, nada, que hay gente Que hay gente, nada, que hay gente Saludales de mi parte, por favor Un posis Un posis ¿Dónde hay tienda, anda? Acá, acá está la tienda Que te revivo, te revivo ¡Viene cayendo uno! ¡No! ¡No, marita, la cagamos! Va a estar difícil curarte, bro Pero no imposible ¡No! Ahí, ahí está ¡Dame botiquinos neve! ¿Dónde se fue ese lugar? ¡Ahí está! ya esta pulsa lo culiaron a mi tio anda anda curanos neve que ya no hay nadie anda compre las cajitas ya no hay nadie no hay nadie eso es guaputa esta incomodo ay vive, vive no hay nadie ñeño sigue tu sigue arrecha no esta muere si muere el recho bueno ñeño ya culan lo culi remate no remate curanos ñeñi aldaz no te puedo revivir no pierde que esta lampara curanos al no tengo mas moneda esa no yo caigo a puño dejame con esta moneda ñaño hay gente allá frente ñaño me mataron a mi saldo me tumbe uno ñaño 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 aldaz corrente a la ñaño 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 qué te mataron tan rápido Uhhh Ay, ya vengan, ya vengan, pero me dieron solo punto Perdí mi tiempo jugando, te jodas Perdón tímido por darte los puntos de heroico ¡Heroico!